Es más, creo que el otro día estaba viendo un videíto, un periodista le pregunta y contestan, yo siempre viví así, tomá mate con chocolate, yo siempre viví así. Miren, pónganle que yo soy una groncha peronista, una morocha peronista. Pero, pero esto que estoy diciendo, ¿saben por quién me lo enteré? ¿Saben por quién me lo enteré? Por una rubia que no es peronista, no es groncha y que si esto en lugar de ser república fuera monarquía, no sería menos de duquesa. Pero, que contó estas cosas, no voy a nombrarla, todos la conocen, una rubia que no es... Yo digo, con esta suerte para encontrar vivienda, tendrías que pensar seriamente a Alberto en pedirle renuncia a Ferraresi y ofrecerle...